Felicidades, felicidades al aniversario de la tía Ixanga ¡Canto herido! ¡Agua! ¡El agua más rica! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor Y se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción Yo respongo experiencias ajenas recojo yo Pero dudan cuando lágrimas delatan mi pasión Y desnude el alma con mi corazón Y me canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchitó mi destino Y aunque trato y trato no lo olvido Culpable es ella de mi canto herido ¡Ay! ¡Rica la cumbia! ¡Ese tituto! Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor Se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción Yo respongo experiencias ajenas recojo yo Pero dudan cuando lágrimas delatan mi pasión Y desnude el alma con mi corazón Y me canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchitó mi destino Y aunque trato y trato no lo olvido Culpable es ella de mi canto herida Así 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 Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque tanto interato no lo olvido Culpable es ella de mi canto herida Y aunque tanto interato no lo olvido